Qué mal que me toque llamarlo desde otro número para que me conteste. Necesito mi plata. ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! Llevo tanto tiempo buscándola. Sí, cómo no. Yo estoy muy molesta con usted. Perdóname. Hace cuatro meses no recibimos un peso. Y le recuerdo que usted se comprometió a pagarnos una cuota semanal. Nunca debí prometerle tantas cosas. Usted trabaja, usted tiene un sueldo. Pero nunca me alcanza. Pues no sé. Haga algo. Consígase otro inquilino. Arriende otra habitación. O me quede espacio para nadie. Usted tiene carro. ¿Por qué no lo vende? Es algo que necesito para vivir. Entonces, ¿de qué manera me piensa pagar el señor? Si quieres, soy tu amante. ¿Qué qué? Si no hay otra salida. ¿Qué tal este ridículo? No pues, ¿qué dijo? En especie. Ahí me hace el favor y me respeta. Disculpa si soy un imprudente. Aténgase, porque con mi marido lo vamos a buscar por toda Bogotá hasta encontrarlo. Pero se van a quedar con los que posee yo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? A ver. No hay otra, yo me voy de esta ciudad.